Hoy hermosa de mis sueños llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto, pero casi es lo que siento El amor es mucha piel, ya no sabes desde ayer El amor es mucha piel El amor es tan distinto, ahora que te conocí Estas marcas de la edad, que se pueden ya borrar Desde que te conocí, desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Tú no el brujo fue Y cayendo entre tus redes de verte Ahora tú eres mi vida En las vueltas de la vida, y la vuelta de la esquina Junto a las cosas bonitas, hay otras cosas distintas Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Tú no el brujo fue Uh, el brujo fue Uh, el brujo fue Y cayendo entre tus redes de verte Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Desde que te vi Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Uh, el brujo fue Uh, el brujo fue Uh, el brujo fue Y cayendo entre tus redes de verte Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Uh, el brujo fue Un saludo